No es completamente necesario porque hay gente que es muy buena estando en su zona de confort y que saliendo también lo hace muy bien, güey. Pero te da un plus, eso sí, güey. ¿Por qué? Porque agarras cultura, güey, de todos lados y aprendes a conocer ciertos sectores. Yo me acuerdo mucho que una vez fui a Tabasco y en Tabasco se pusieron a tirarme un buen de cosas de ahí de Tabasco. Güey, yo llevaba tres horas en Tabasco y ni de pedo sabía que eran esas cosas, güey. Entonces yo lo que hice fue recurrir a lo general, pero ya después... ¿La salsa? Ajá, güey. Ándale, Simón, la salsa. Es que... ¿La salsa? Cosas que hacer en Tabasco, güey. Los plátanos. La salsa. Hazme el plátano en Tabasco. Y este... En sálzame el plátano. Concentré bien, cabrón. Sí, sí, sí. Aprendiste a... No sabías qué pedo con Tabasco ni nada. Entonces yo siento que esa madre fue lo que... O sea, contestando a tu pregunta de cuando me di cuenta de eso, güey. El hecho de llegar a un estado y jugar con esa desventaja me hizo buscar abordar los temas de una forma más general para no meterme en problemas. Porque pues al final cuando tú llegas a un estado y te llevan a competir como barrera o como sembrador, pues tú vas a defender el estatus que te está dando la competencia, güey. ¿Sabes? Y pues si llegas y pierdes en octavos y está como de que hay aguas. Entonces, yo lo que siempre busqué fue abordar los temas en general sin meterme en pedos, güey. Porque le iba a tirar a... Eso me pasó, güey. Ahorita que me acuerdo y te voy a poner un ejemplo, güey. En Mérida. En Mérida. La primera vez que fui a Mérida. A Mérida. Con los yucas. Bomba. La primera vez que fui con los yucas, este... Llegué a la final contra el Rapech, güey. Y el Rapech es un ídolo cabrón. El Rapech es un cabrón para rapear. Es un vato, güey, que neta... Si ese día me hubiera ganado, güey, yo creo que hubiera tenido un poquito más de proyección, güey. Ok. Pero... Así lo voy a poner en el video. Arruiné la carrera del Rapech, güey. No, 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 no. No, me vale más de decirlo a poner. Rapech es muy bueno. Rapech es muy bueno, güey. Tiene que cliquear la gente, güey. Tiene un chingo de experiencia, güey. Tiene una puesta en escena bien cabrona. Tiene muchísimo carisma. Es inteligente. Es ingenioso. Es ingeniero. Tiene control de público. Güey, el vato está muy cabrón, güey. Muy curtido. De hecho, en Mérida, güey, de donde es, güey, está asumiendo como un pedo de activismo social muy cabrón, güey. ¿Sabes? El vato está... El vato le sabe. Pero yo hablo de esa final, güey. En esa final, el vato hizo de todo, de todo, güey. Circo, maroma y teatro, güey. Y yo nada más traía mi mochila y mis dos huevotes, güey. Y era lo que quería ganar, güey. Y haz de cuenta que en esa batalla el Rapech me empezó a hablar de un chingo de cosas de Yucatán, güey. Eh, ¿cómo quieren que este vato gane si esto? ¿Cómo quieren que este vato gane si el otro? Y, güey, yo ahí tenía de dos, güey. O... O meterme al juego y jugar y perder en son yucateco, güey. Porque literal me estaba hablando de Yucatán y la banda... ¡Wah, huevo! ¡Qué otro pedo! Fue así como de que, güey, tengo esto o le hablo de lo que yo sé, güey. Y empecé a hablar de lo que yo sabía. Así, a contestar y a contestar, güey. Literal, a mí el Rapech me parecía tan bueno. Su estrategia de juego y todo lo que estaba haciendo era tan bueno, güey. Que yo sabía que jugando ahí no iba a ganar, güey. Nunca, güey. De hecho, esa batalla yo nunca tuve chance de ganarla. Hasta la última réplica. Yo les... Mi chance era sacarle réplicas. O sea, para ti no habías pasado ni siquiera la primera. No, no, no. O sea, eran... Yo buscaba rascar las réplicas. Yo hacía lo suficiente para rascar réplicas. Pero terminando las batallas, ¿tú sentías que te iba mejor? ¿O sí sentías que ya...? ¿Cómo? O sea, que todos los factores... A las primeras que dictaban los votos, pues. Ah, ok. O sea, tú... ¿Cómo te sentías en el veredicto del jurado? ¿Sí? ¿De qué dijiste? Ni de pedo gané, güey. Así, el primero. No, güey. Sí, había veces... Yo tituleaba mucho, güey. De hecho, la primera acá, güey, yo dije... Verga, perdí, güey. Sí, sí. Yo siento que perdí, mamá. Y cuando dieron réplica... Creo que... Es que no me acuerdo de cómo fueron los veredictos, güey. Pero creo que fue el RC votó hacia el Rapech, güey. Y el Teorema y el Asesino me dieron réplica, güey. Y yo así como de que... Uf, papá. Y ya, ¿no? Segunda réplica le dimos, güey. Ahí ya estuvo un poquito más parejo, güey. Y ya fue así como de que... Verga, 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 verga. Después dieron otra réplica y esa madre ya fue a capela, güey. Yo te digo, yo sabía perfectamente cuando lo vi batallar, güey, que no tenía oportunidad de ganarle... En su juego. Ajá, en su juego, güey. Y el vato era muy bueno estableciendo su juego, güey. Y esa era mi segunda regional, güey. Entonces, yo era más corazón y tripas ese día, güey, que mucha inteligencia para ganar. Hace cuenta... Y tripas porque no había comido nada. Sí, sí, tripas porque no había comido nada. Desde las dos de la tarde, güey. Cabrón. Al final, güey, lo que terminó pasando fue que se desesperó, güey. Y cuando se desesperó, su misma estrategia lo traicionó a él, güey. No me acuerdo qué dijo, pero dijo una rima que literal lo hizo perder, güey. No me acuerdo qué fue, pero fue algo así como de que... Casi, casi le tiró shit a... ¿No estará aquí? A los yucas. Por ahí está, güey. ¿Cómo le podríamos poner, güey? Ah, ahí está en YouTube, güey, de hecho. Ah, sí, es cierto. No le pedí el internet al Ciro. Es que no sé si no está jalando bien, güey, o qué. Porque también en la mañana... En la mañana quería checar varias cosas. Había puesto como 10 pestañas, güey. Igual, si quieres, después te paso la batalla y lo editas. Sí, mano. O sea, lo chido era la que viene aquí, pero sí, mano. Ajá. Es en el final de la... Sí me la paso, ahí lo pongo. Y este... Y ya, güey, has de cuenta que tiró esa rima y yo de ahí dije... Uf, Padre Santo. Ya. Ahí entro yo, güey. Y, güey, empecé a sobreexplotar ese juego, güey, de nada, este vato acá, güey, primero los ama y después los odia y cosas así, güey. Y al final agarré como que esa posición de altanerismo, güey, de que dije, este vato ya la cagó y si yo no me subo aquí, güey, no me voy a subir nunca. Y al final, sí, güey, llegué a eso y el vato como que igual se desesperó en el Inter de ver que yo creo que él sabía en su cabeza que me había ganado, güey. No, él sabía que ya me había ganado en ciertas ocasiones o que por lo menos se podía ver un poquito más favorable hacia él, güey. Y como no le votaban, su misma mente le jugó la mala pasada, se desesperó y cuando se desesperó fue donde yo gané, que es literal lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Y, güey, literalmente ahí fue como gané, güey. Ahí jugué en contra de todo, güey. Y yo nada más iba por esa opción. Esperar a que se desesperara y ganar. Así como el Bayern Múnich contra Tigres, güey. En la final de... ¿Cómo se llama? Del mundial de clubes. Del mundial de clubes, güey. Simón. Güey, Tigres iba a echarse para atrás, tirar las barrillas, peñar a Quiñac, ganar un cabezazo en un tiro de esquina, güey. Y esa era toda la estrategia, güey. Simón, perro madre. Ajá. Pero no ganó Tigres en ese caso. Sí me acuerdo de ese partido, pero creo que no lo vi. Porque, de hecho, Tigres, otro pedo, ¿no? Fue el Monterrey. No, fue Tigres, güey. Sí, es que no tengo... Perdieron 1-0, güey. Perdieron 1-0, güey. Simón, sí, sí, sí. Pero se puso muy bueno ese partido, creo que al final, ¿no? Sí, iba a 0-0 al medio tiempo, güey. Todos creíamos en Tigres. Ah, pues se hace cuenta que ese día así fue, güey. Así, pero todo y sí ganó Tigres. Pero sí, ahí sí ganó el Tigres. Y, güey, estuvo bien, cabrón, tío. Mis respetos para el rapé, güey. Pero analizando esa batalla, ya después así poniéndola en esa tela de juicio, güey. Yo nunca tuve oportunidad de ganar hasta que él se desesperó, güey.